Ya abrimos feria de descuentos de tiendas Pretty Woman, ahora en San Ramón. Visítanos del Banco Nacional, 125 metros este, edificio Michel, primera planta, junto a Copeande. Aprovecha grandes descuentos de feria para toda la familia. Encuentra tus marcas colombianas favoritas, Pretty Woman, Chamela, Ann Cherry, Bocelli, Provócame, Plus Size y mucho más. Somos el éxito. Llámanos al 40 00 12 76, 40 00 12 76.